¡Viva el gol! 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 Sí, sí, es la posibilidad no de entrar y poder haber hecho el gol en un momento clave que ante ellos se nos venían con todo, así que contento por el gol y por el triunfo también del equipo. Mario recién hablaba de la confianza que tiene para con vos, las chances que te vienen dando de a poco y qué es lo que ¿Vos sentís que hoy has cumplido con el técnico? Sí, la verdad que no tengo esa palabra no por agradecimiento para Mario porque me trajo en un momento que por ahí yo no estaba jugando en Colón y confió en mí, así que contento por la confianza que me da y por la oportunidad también que me está dando así que uno trata de brindarse lo mejor posible y gracias a Dios hoy le pude dar resultados. ¿Por qué lo ganó gimnasio, Lucas? Sí, me parece que hicimos los gols en un momento clave tuvimos posibilidades en el primer tiempo tuvimos muchas posibilidades de poder haberme acabado en el fútbol nada, pero creo que siempre el equipo corrió, metió me parece que estuvo bien parado y lo mejor es que ellos no quedaron situaciones muy peligrosas. ¿Sirve esta victoria, creo que contra el equipo más difícil a priori de este grupo para tomar confianza y embalarse ahora? Sí, me parece que como dijiste, por ahí en los papeles Argentina Jr. es la zona que estamos el equipo más poderoso, ¿no? tuvimos la suerte de poder ganar la casa así que ahora tratar de seguir en este camino que seguramente vamos a estar con mucha más confianza y que esperemos seguir de la mejor manera. ¿Este es el gimnasia que se va a ver de aquí en más? Ojalá, ojalá que sea el gimnasia, ¿no? Como que del partido que se ganó, ¿no? Sabemos que podemos armar, podemos tener mucho más juego, así que esperemos que tratar de corregir por ahí los errores que tuvimos y seguir posicionando, ¿no? Que hay buen equipo. Hoy piso justicia, contra Guaraní dominado en el partido, contra Colón quizás hicieron un gol que lo podían haber evitado. Hoy gimnasia se lleva un merecido triunfo. Sí, me parece que sí. Con Guaraní manejamos la pelota, tuvimos más situaciones y no pudimos marcar, ¿no? Contra Colón tuvimos esos 10 minutos del primer tiempo malo donde ellos nos convierten y tuvimos mala suerte, ¿no? en no poder haber hecho un gol antes por ahí para poder ganar el partido. ¡Gracias! ¡Gracias!